El Teje Maneje, lidiando con Lolita, cómo pagar menos impuestos. Los hilos de los trucos fiscales. De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es uno de los que menos impuestos recaudan. De acuerdo con el Inegi, 6 de cada 10 mexicanos no pagan impuestos, la mayoría por encontrarse en el comercio informal o por realizar otras actividades no reguladas. Así, son una minoría los mexicanos registrados ante la Secretaría de Hacienda que forman parte del selecto grupo de contribuyentes cautivos, quienes enfrentan leyes fiscales complicadas y un sistema poco flexible para el pago de los impuestos. De esta forma, parece que los pequeños contribuyentes siempre pierden y que ante Hacienda no tienen salida. Los ciudadanos de a pie deben entregar hasta el último centavo su pena de recibir multas y acciones legales en su contra. ¿Por qué las empresas pueden pagar menos impuestos o evitarlos y nosotros no? En Teje Maneje, ¿Cómo reducir impuestos con la ley en la mano? Así es, todos queremos pagar menos impuestos y tener la menor cantidad de problemas con Hacienda y en este tipo de temas. Para explorar precisamente los trucos fiscales, hoy nos acompaña Sonia Sánchez-Square. Ella es especialista en finanzas personales y creadora del sitio en Internet llamado Blog y Lana. Así como Eduardo Maubert, catedrático de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en el Distrito Federal. Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí en Teje Maneje. Eduardo, parece una pregunta absurda la que te voy a hacer, pero los contadores nos ayudan a pagar impuestos. ¿Pero para qué sirve pagar impuestos en México? Pues si no pagamos impuestos, no tenemos servicios. La realidad es que con el pago de impuestos este país logra generar de alguna manera servicios para los habitantes. De repente suele resultar que dicen oye, pero es que yo no veo los impuestos que he pagado, ¿dónde los veo? Pues mira, simplemente la escuela pública es un resultado fiel, es un reflejo fiel del pago de impuestos. Y hay una sensación, perdón, hay una sensación de que pagamos impuestos de primera, con servicios de tercera, ¿no? A veces sentimos que nuestros impuestos no van o son utilizados para la burocracia o es también un mecanismo de corrupción. Tú, Sonia, ¿cómo ves el hecho? Sí, las personas que no estamos tan cerca, digamos, del mundo de la contabilidad, los que pagamos impuestos, como los de a pie, que le llamo yo, sí tenemos esta sensación, ¿no? A veces sí, sobre todo la sensación de que se castiga al que más gana. Mientras más ganas, más te cobran. Y entonces esa parte sí es un poquito como dura y dices, bueno, está bien, ok, tengo que pagar mis impuestos, pero sí de repente ves las calles oscuras, ¿no? Y ves la corrupción y te enteras de que fulano de tal que está, que es un gran político, recibe muchísimo dinero. Entonces es así como, la verdad que sí, de pronto eso nos usa. Y mientras más formal eres, también más te castigan, es decir, pues toda la informalidad de un país tremendamente con comercio informal y otras actividades no declaradas, nosotros quizá nos sentiremos un poco más, este, atados. ¿Exprimidos? Exprimidos. Pero mira, la parte, la parte que no se habla, porque yo creo que hay que hablar de ambas situaciones. Yo te puedo decir, por ejemplo, en la UNAM, donde soy catedrático, caramba, la UNAM no existiría si no hubiera pago de impuestos. Y lo que se genera de investigación a nivel de politécnico, universidad, no existiría si no hubiera pago de impuestos. Ahora, ¿se pagan los impuestos justos en este país? Te voy a decir, te voy a responder que se pagan los impuestos que están conforme a la ley. Si son justos o no, tendríamos que entrar en otras disquisiciones, pero son legales, absolutamente, porque están en la ley. Hay un gran mercado de informalidad. Hay muchos que no pagan impuestos, incluso la carga fiscal está en no más del 30%, creo, de los mexicanos. Sabemos algunos números de eso. Más o menos. Y de hecho, esa es la razón por la que los que pagamos impuestos sentimos que no son justos. No es tanto, a lo mejor, el porcentaje, bueno, a veces sí, pero no es tanto el porcentaje si nos decimos, digo, el 70% de la población de la ciudad, por ejemplo, no nada más de la Ciudad de México, no paga impuestos. Entonces, me parece muy injusto que yo sí tenga que pagar impuestos. Si hay una sensación de injusticia, pero hay un tema bien importante en relación a los impuestos, que yo siempre lo platico en muy blogging de todos lados, no puedes crecer si no estás dado de alta. Eso es así como una cosa fundamental. Eso es, a todos nos duele pagar impuestos, pero es un hecho que si tú tienes una empresa o simplemente eres un freelance, si no estás en la formalidad, vas a llegar a un tope. No puedes crecer financieramente, económicamente, profesionalmente. Laboralmente, profesionalmente. Eso es una cosa bien importante. se está comprobado y tú lo has visto. Porque es muy tentador, ¿no? Es muy tentador, lo voy a hacer todo por abajo, lo voy a hacer todo por afuera y no voy a pagar impuestos y no sé qué. Sí, y a veces yo digo, bueno, si estás empezando y no sabes qué onda con tu vida, pues a lo mejor no, los primeros meses no hay problema. Pero llega un momento en el que si no estás formal, tu carrera va a quedar muy corta. Y eso es lo que nos convoca hoy este debate, a ver si lo podemos lograr. ¿Cómo, de qué forma podemos pagar lo justo, lo que marca la ley y lo menos posible, sobre todo para los que estamos en la formalidad? Pues yo creo que lo que debes hacer es tener, primero que nada, los servicios de un contador. Me parece que eso es condición indiscutible para esto. Y segundo, bueno, que tampoco le dejes todo el tema al contador porque mira, es cierto que los contadores resolvemos realmente la parte de mucho control de las empresas y la parte impositiva. Pero los empresarios tienen que conocer un poco también de esta temática de la ley porque si no, entonces tienen la impresión de que, oye, es que yo pago mucho y no se ve. Oye, es que por qué yo pago y el de junto no. Yo creo que es importante que en el empresario exista la cultura del conocimiento de las leyes por lo menos de manera somera que puedan entender de qué se trata. Oye, pero, ¿por qué estamos, o sea, qué tipo de leyes tenemos que estamos sometidos a los contadores? ¿Por qué yo, de manera independiente, no podría sentarme frente a mi computador y pagar impuestos? Pero es que no se trata nada más de que el contador te pague los impuestos. El contador te va a ayudar a controlar tu negocio y dentro de ese control te va a hacer el armado de lo necesario para que tú puedas pagar tus impuestos adecuadamente. Esto es, si tú eres freelance, estás en, no sé, en la publicidad, bueno, tú dedícate a tu negocio y déjanos a los contadores el tema del pago de los impuestos. Pero lo que sí es muy importante es que cuando uno tenga un contador, sobre todo cuando es persona física o por honorarios, sí tienes que tomar una cierta responsabilidad tú, es decir, tú tienes que tener el control de tus facturas, darle al contador, bueno, todas las herramientas, pero tú saber cuánto ingresó, cuánto egresó, y tú pagar los impuestos. Yo creo que uno de los grandes errores que a veces cometemos es que le damos el dinero al contador y tú págame. Y la verdad es que, pues la ocasión hace el error. Entonces, eso es responsabilidad uno. El trabajo del contador es hacer nuestro cálculo, decir, hoy tienes que pagar esto de ISR, hoy no te toca IE, tú tal, 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 y yo voy al banco y nos pago directamente. Tú, Sonia, que tienes contacto con los ciudadanos de a pie, cuáles son, digamos, las trabas más significativas que te hacen saber los impuestos más duros de pagar, en fin, complicados. La gente no sabe cómo darse de alta, la gente no sabe qué es lo que puede deducir, qué régimen, qué régimen, cuál es el adecuado, ¿no? Y yo generalmente, ahí en la página de SAT la verdad es que esa parte viene bastante bien explicada, entonces siempre lo refiero a ese lado, pero esa parte es complicada, y una de las cosas que más cuesta trabajo es conseguir un buen contador, un buen contador que ande como en sintonía contigo, ¿no? Y que te hable en español, yo creo que que no te hable en contabilidad, ese es uno de los retos más difíciles de la gente. Y la confianza, ¿no? Y la confianza. Yo creo que es básico, la confianza del contador, si no le tienes confianza al contador, mejor deshazte lo de él. Sí. Tu doctor, tu abogado y tu sacerdote en algunas religiones, es eso. Hoy día, con la facturación electrónica, prácticamente Hacienda va a tener muy cerrado el problema que tenía antes de vacío. O sea, si uno recibe 10 pesos, ¿cuánto está pagando hoy por la ley? No te puedo decir porque necesitaría yo conocer cuánto tienes de deducción, pues es que, te puedo decir, sí, que una media que paga un trabajador, un empresario o persona física en este país ronda sobre el 15, 16% de impuesto. Es muy difícil que llegue al 30. Digo. Ahí el único problema es que lo hacemos mensual. Y entonces, esa parte, son para los anticipados. Esa parte es como complicada a veces porque la gente que trabajamos por nuestra cuenta y a mí me ha pasado y a mi esposo le ha pasado que son 3, 4 meses que no recibes un peso y el día que todos los clientes deciden pagarte porque te pagaron el mismo mes, ese día sí hemos llegado a pagar el 30%. Con todo y deducciones. ¿Por qué? Porque todo mundo paga ese mes. Esto se acumula porque la ley está, fíjate, es una facilidad que puede convertirse en una dificultad es que te dice Hacienda, tú eres persona física, tú acumula conforme cobres. Mientras no cobres, no acumules. El problema es que si en un mes te pagaron todos, bueno, ese mes tendrás que acumular, pero ciertamente los meses anteriores no tuviste que hacer pago. Ni de IVA, ni de IETU, ni de ISEE. Y se puede distribuir. No, pero el mes que te pagaron sí te recuperan. ¿Por más que te pagaron? Sí, claro, el mes que te pagaron, aunque no hayas pagado en tres meses, sí te dan el sablazo bien por ti. Hay una trampa ahí curiosa, seguramente. No, 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 no hay trampa. Es una facilidad, ¿no? Es una, verdaderamente es una facilidad. Yo ya me enredé, a ver, son tres tipos de impuestos, ¿sí? Ahora, ¿cada cuánto se declara que estamos obligados? ¿Cada mes? Se declara cada mes dentro de los 17 días siguientes al mes en que obtuviste el ingreso base para poder... Y en la declaración mensual ¿qué tenemos que declarar? Tienes que declarar el impuesto sobre la renta, tu pago provisional, tu pago provisional de IETU y tu pago definitivo de IVA. Y eso, comentabas, que llega al 17% en promedio. En promedio de IESR ronda sobre el 15-17% en IESR. De lo que recibes. Sí, prácticamente. ¿Cómo hago para que esto que comentas no pagar eso y tratar de deducir lo más posible? ¿Qué tipo de facturas, qué tipo de condiciones, qué debo tener? Yo creo que lo primero que tienes que hacer es obligarte a hacer tus erogaciones pertinentes de tu negocio con establecimientos que estén exactamente igual que tú con una formalidad. Si tú te vas a la formalidad no vas a tener comprobantes que deducir. Y entonces es un problema que estás provocándote tú el daño y le estás haciendo daño al erario y por supuesto al gobierno y al país. ¿Qué tipo de gastos puedes deducir los que sean estrictamente indispensables para los fines de tu negocio? Hoy es que yo acostumbro comer diario en el restaurante cuatro estrellas. Pues eso no te es deducible porque no es un gasto estrictamente indispensable. Hoy es que yo la ropa que he visto pues la ropa no es estrictamente indispensable a menos que estés modelo, contador, relacionado con el mundo de la moda. Por ejemplo, yo tuve una cliente que es actriz, no voy a decir su nombre, pero bueno, ella todos los gastos de maquillaje, maquillaje, diademas, bisutería, vestido, todo lo hacíamos deducible porque es estrictamente indispensable para su negocio. O sea, que tenga relación y te iba a preguntar, por ejemplo, un blog de internet, una revista, ¿qué puedes deducir tú? Bueno, el blog no tiene ningún programa porque no tiene ningún tipo de ingreso. ¿Un portal? Este, pues un portal puede ser papelería. Lo que pasa es que es muy poco. Todo lo de oficina generalmente es deducible, a lo mejor la publicidad, ¿no? La publicidad. El servidor, lo que pasa es que, bueno, los servidores, los nombres de dominio y eso, bueno, pues es la verdad muy poquito dinero. Así es. Nosotros lo que hacemos, la estrategia que nosotros usamos es que a veces funciona y a veces no, pero tratar de planear las compras. Por ejemplo, ya nos atrasaron dos meses, pero ya sabemos que viene un pago de tal cosa que ya hicimos, ya sabemos cuánto es, no vamos a suponer que son mis 10 pesos. Entonces decimos, ¿sabes qué? Bueno, ya nos hace falta una computadora, no me la voy a comprar ahorita, me la voy a comprar cuando este cliente pague. Digo, a menos que mi computadora ya se desconchinfle, pues, pero si no trato de planear ciertas compras grandes cuando me, por ejemplo, me sucedió con la oficina. En la oficina tenemos el piso hecho una desgracia y ya queremos cambiarlo, pero sabíamos que viene un cheque y no nos pagaban, ya saben, de repente los clientes nos dan vuelta, nos dan vuelta y dije, ni modo, me esperó hasta que me paguen y efectivamente me pagó y en cuanto me pagó así corriendo, ya tengo que comprar el piso, nos agarraron un poco las carreras, pero bueno, así es como lo hicimos y así pudimos deducir esa parte. Perdón, acabas de decir una palabra que para mí es clave, planear. Si no planeas en lo que quieras, esto no funciona. Supongamos ganamos 20 mil pesos, diseñador, soy un diseñador, gano 20 mil pesos y resulta que me pagan al final de mes, es decir, mi pago es mensual. Si gano 20 mil al mes, que es mi único cliente y es mi única chamba, ¿cómo lo vamos deduciendo? Diseñador de qué? Gráfico. Gráfico, diseñador de modas, es que es importante saber diseñador. el gráfico, un gráfico. Diseñador gráfico, bueno, yo podría decirte, pues mira, en el mes tú puedes, quiero suponer lo que hace un diseñador gráfico, tú puedes a lo mejor decir, oye, no tengo un ploter, y necesito para generar y hacer, para imprimir, por ejemplo, hacer el banner, ¿no? Bueno, lo puedes comprar, hay situaciones en la ley que te dicen, por ejemplo, si tú trabajas por tu cuenta, tú puedes deducir al 100% la inversión que tengas en equipos que sean necesarios para tú. Entonces, pero antes, perdóname, antes de ir, gano 20 mil, si esos 20, recibo yo 20 mil pesos como diseñador, ¿qué porcentajes del IVA? 16%, ¿correcto? Yo no sumaría el IVA porque no es un impuesto que te recaiga a ti, simplemente lo trasladas. Perdón, si tienes recibo de honorarios, las empresas te retienen, hay todo un asunto de lo de las retenciones y entonces, ¿te retienen normalmente el 5? Te retienen el 10% en ISR y dos terceras partes del IVA que te, que trasladaste. Entonces, bueno, esa parte ya tú no te encargas, digamos, de declarar, o sea, no tiene que declarar la empresa que te contrató. Eso es bien importante porque finalmente, o sea, al final del día a uno le toca ya declarar un poco menos, ¿no? Entonces, tiene una oportunidad de deducir un poco más, digamos, ¿no? Tus deducciones no deben ir en función de eso, pero bueno, pensemos en que así es, ¿no? ¿Qué otra cosa, qué otro impuesto estamos obligados con esos 20? El IETU. ¿Ese es? Impuesto empresarial, la tasa única. Sí, sí, pero ¿de cuánto, por qué porcentaje? Esa, la tasa es el 17.5 de la base grabable. O sea, de los... No, de la base grabable. ¿Qué es? Es de ingresos menos deducciones. ¿Ingreso menos deducciones? Sí, el ISR es exactamente igual. Lo que tenemos que hacer en ambos es los ingresos acumulables, que son lo que nosotros tenemos que calcular, menos las deducciones autorizadas. ¿Autorizadas por quién? Pues por el SAT, obviamente, ¿no? Esto, en ISR y en IETU te da base. Sobre de esta base, tú aplicas en ISR el 30% como tasa máxima, dependiendo de la tarifa, y en IETU el 17.5%, dependiendo de los... de una serie de acreditamientos que tienes que seguir. Ahí es en donde se dificulta ciertamente el cálculo de los impuestos. Eso quiere decirse más complicado. Yo como persona física no sé esto. Ciertamente, lo puedes leer, tampoco, créeme, no es un lenguaje, híjole, no entiendo nada. Lo puedes leer y lo puedes entender fácilmente. En mi experiencia, mensualmente, la verdad, estamos un poco restringidos. O sea, nada más básicamente son compras, compra de equipo, o viajaste, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo doy conferencias y entonces, bueno, viajé y entonces todo lo que son las casetas o la comida afuera son deducibles. Lo más que puedes deducir es en el anual. Esa es la verdad. La verdad es que mensualmente yo en mi experiencia... Puedes deducir gasolina, consumos de gasolina, puedes deducir papelería, puedes deducir mantenimiento de tu automóvil de tú o de los automóviles que utilices. Siendo diseñador todavía. ¿Correcto? Sí, sí. Ahora, puedes también, por ejemplo, donde está viviendo y está rentando... Puedes aplicar el importe de la renta si es tu casa habitación y tú usas una habitación dentro de este... Como oficina. Como oficina. Haces la división por metros cuadrados y tú puedes aplicar esa renta en la parte proporcional y lo deducir. Por lo que nos dicen es hay que echarle creatividad. Creatividad, ¿no? O sea, es decir... Por supuesto. O sea, no hay una regla muy escrita, sino hay que echarle creatividad. Creatividad, no ilusión, no ilusión. Sí se puede hacer. Depende de la actividad de cada quien, de verdad. Antes de ir al anual, tenemos 20 mil, ya vimos ahí el tipo de impuestos, cómo podemos más o menos deducir. Prácticamente, ¿qué sería lo que establece la ley por no decir que somos justos? De los 20 mil pesos que uno recibe mensual, ¿qué sería lo que dice la ley o lo justo pagar mensualmente? Yo te puedo decir que en promedio de esos 20 mil, tú a lo mejor puedes llegar inclusive hasta pagar solo el 10% mensual, 2 mil pesos. 2 mil pesos al mes. Al mes, claro. que caramba, si tú dices, oye, 2 mil pesos al mes, realmente no es onerosa la contribución que se hace a este país. Yo tengo tres hijos, tengo una renta de 12 mil. Pero tú puedes deducir la escuela de tus hijos. Sí. Pero es nada más en anual. En anual, claro. Ya no es el 10%. Puede ser que baje, fíjate. Por la renta de los hijos. Y puede ser que además ni siquiera tengas que pagar. En la mesual vas a pagar porque finalmente hay deducciones anuales. Segunda recomendación. Primera, hacerse de un contador. Segunda, tener más hijos. Un contador que sepa. No. Bueno, no sé. Cada quien dice. Cada quien. Cada quien. cada quien. Las estrategias de cada quien. Lo que crea. 2 mil pesos. Pudiera ser. Ahora cree, ¿cuánto le correspondería a un contador mensual? Que además es un gasto que puedes deducir. Así claro. El contador también puede deducir. Claro, que le pides su recibo y lo deduces. Sí, por favor. Mira, yo creo en una experiencia personal que un salario mínimo es lo mínimo que un contador debería de cobrar. Salario mínimo estamos hablando de 1.900, casi 2 mil pesos mensuales. Y ahora más en impuestos sería 2 mil para impuestos y 2 mil para contador. Así es. Me quedan, me quedan, este, 16. 16. Te quedan 16, pues puede ser maravillas con 16. Más imposible. Esa es la mensual, ahora va, si le parece. Sí, eso es lo que quiero decir, hasta la anual. La anual, en la anual tú puedes deducir, esencialmente te digo, gastos médicos, 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 gastos médicos para ti, para tu cónyuge, tus hijos, que demuestren no haber ganado en el año, más de una cantidad que te marca la ley, no la recuerdo en este momento. Puedes deducir, esto implica gastos de un médico, de un dentista, esencialmente. Gastos hospitalarios, puedes restar anteojos, puedes restar gastos funerarios, si es que los tuviste, puedes restar las colegiaturas. Hay ya el margen de creatividad, no es tanto, ahí sí ya hay reglas Está muy acotado por la ley, te dice exactamente qué puedes deducir, pero no puedes deducir. Los intereses de la hipoteca. De la hipoteca lo puedes usar. Estos de los teléfonos, servicios de televisión por cable, todo esto también. Todo esto lo restas, pero en la mensualidad. Agua y demás. Lo puedes mensual, pago de agua, lo puedes restar mensual, pago de tu predio, lo puedes restar. Algo importante que, y que en lo personal me ha pasado, y hablando del anual, es que ahorrar no me sirve nada en este país, Sonia. No, si te sirve, claro que sí. Bueno, en general, los que estamos afuera, sí sentimos que hay un castigo en el ahorro. Tienes que gastar para pagar los impuestos. Si a mí me pagan hoy, me pagan 10 pesos, y yo no los gasto, tengo que pagar el 30%. Porque no deduje. Porque no estoy justificando. Entonces, va ese ablazo de la tercera parte de lo que yo, con el sudor de mi frente, trabajé. Y esa parte a veces sí es bien dura. Entonces, a veces tienes que gastar para deducir a fuerza, aunque no quieras. Y a mí me ha llegado a pasar, cuando se nos juntan, las platico. Es mala planeación. No, lo que pasa es que hay veces que ya no necesitamos nada. Eso nos ha llegado a pasar. De que de repente ya tenemos el piso, ya tenemos la computadora, ya tenemos todo lo que podemos deducir, estamos bien, porque lo planeamos bien, no lo hicimos a crédito, lo hicimos todo a contado, qué padre. De repente llega otra vez una periodo donde tres clientes nos pagan al mismo tiempo, y ahí sí, no nos queda de otra más que el Sablas. La planeación. Pero, Eduardo, te cuento un asunto, te cuento un asunto. No, no, uno no puede planear ingresos así. Te cuento un asunto personal. Yo ahorré bastante, bueno, 50 mil pesos para unas vacaciones hace varios años, y el contador me dijo, y esos 50 mil pesos que recibiste, no me trajiste ninguna factura, le dije, es que lo estoy ahorrando. No, es que tienes que deducir. Tienes que gastar, claro. Entonces, me hablaron los 50 mil pesos, la parte proporcionada. Pero mira. Y mis vacaciones se vieron reducidas en días. Pero mira, digas que no hay enojo en eso. Claro, claro. Sí, pero lo que pasa es que no, como no te han explicado claramente el tema de los impuestos, uno lo ve desde esa perspectiva. No es así. Tú tienes un ingreso del cual una parte tiene que destinarse al pago de impuestos. Lo demás, bueno, pues tú, la hacienda pública no tiene por qué participar de todas tus situaciones de ingreso. ¿cuál es la estrategia que nosotros usamos? Que es la que recomiendo, de hecho, uno de mis libros. Yo como freelance recibo 10 pesos de un cliente X. Mi recomendación es córtale el 16%. Así como llegó ese cheque, el 16% no es tuyo. Es una buena. O llega al 20% si puedes. No importa si el cheque es de 10 pesos o 200 mil pesos. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿eh? Siempre hay una parte, hay un guardadito para los impuestos. Claro. Y aún así, como nosotros tenemos clientes, son empresas grandes y son las empresas que te dicen, tienes tu contrarrecibo para dentro de dos días y el cliente no pagó y el cliente no pagó y te están mareando y a veces te pagan y no sabes cómo te van a pagar. Esa parte es la que te digo que no podemos planear y hay mucha gente en esa situación. Aunque tengamos nuestro guardadito, de repente el sablazo es mucho más grande que el guardadito. Si ha llegado a pasar que hay dinero que yo ya tenía apartado para las vacaciones o para otra cosa, tuve que pagar los impuestos porque me pagaron todos al mismo tiempo y lo que yo aparte para impuestos no fue suficiente. Pero vamos, ese tipo de situaciones es difícil que también la autoridad pueda planear. O sea, los impuestos tienen que ser genéricos, de hecho son genéricos. Y tiene otros mecanismos que le han llamado terrorismo fiscal. Primero avisan, después intimidan, tercero van por ti, ¿no? Yo te puedo decir que el terrorismo fiscal hace mucho desapareció. Te voy a decir, ¿por qué? Hoy si tú te atrasas en la presentación de una declaración, Hacienda te genera un exhorto. Es más, hasta te lo manda tu correo electrónico, fíjate. Dice, oye, hemos notado que no has presentado la declaración del mes de mayo. Revísale y preséntala. Lo que está muy feo y que nos ha pasado a mi esposo y a mí que ya estamos, la verdad, como que hasta acá. Porque los dos pagamos religiosamente, si somos así, yo soy medio compulsiva, ¿no? Nos llegan los exhortos. Sí, claro. De cosas que ya pagamos. Porque son programas masivos. pero nos llega cada mes. No, no, no. No nos suelta, no nos suelta. Y la leyenda que dice, si usted ya hizo el pago, haga caso omiso de esto. Sí, mira. Eso sí se acosa. Pero, 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 normalmente al que le mandan un exhorto es porque sí debe la declaración. Normalmente es así. Hay programas, hay programas, hay que ver la fecha en que se está presentando, ¿eh? Porque Hacienda, ha sido casi cada mes. A los diez días de que venció el plazo y no lo presentaste, ya está generando el exhorto. Pero vamos, te exhorta. Ajá. Te da, te da chance de que vayas. Si este es el lenguaje es bonito. ¿Qué es el primer paso? Posteriormente, si no cumples bien el requerimiento. Si no se cumple, ¿qué sigue? El requerimiento. ya con el requerimiento, ya te generó en automático una multa, ¿de acuerdo? ¿Ese te llega también por correo o vía? Sí, el requerimiento te llega por, te puede llegar por vía electrónica porque hoy todos los avisos electrónicos por medio de la ley de firma electrónica tienen la misma validez. Y si no pagas, y si no presentas, etcétera, bueno, te puede generar un mecanismo de sujeción de un proceso de tipo administrativo, coercivo, de que te va a cobrar porque te va a cobrar. ¿Y en qué momento huimos? Escapamos. Yo creo que no es pertinente, yo creo que lo que debe hacer es enfrentar el problema. Eso les quiere decir, ¿qué pasos deberíamos seguir los peores para estar en problemas con Hacienda? Yo creo que él se lo sabe mejor. Yo la verdad soy, yo soy puntualita porque yo soy... Pues mira, yo creo que una defraudación ya de varios ceros sí te puede llevar, te puede, y no estoy diciendo que sea condicionante, porque todavía tú puedes decir la Hacienda, oye Hacienda, y hay casos reales, verídicos, donde dice, oye, es que yo le dejé todo a mi contador, yo le di el dinero y el contador nunca pagó, bueno, Hacienda te va a decir, no te preocupes, págame lo que me debes, te doy plazo para que le pagues. Sigue siendo lolita, ¿se acuerda esos anuncios? En mi opinión, sí. Amable. En mi opinión, sí, lo que no le gusta a Hacienda, como creo que no nos gustaría a ninguno de nosotros, es el que quieras engañarnos a sabiendas de que lo estás haciendo. Podemos entonces concluir, si les parece, y llegar a una reflexión que unifique nuestra exposición de hoy, que sea, ¿qué recomendamos? ¿Cómo pagar? ¿Cuánto pagar? ¿Y cuáles son nuestros riesgos? ¿Podrías sintetizarlo? ¿Qué pagar? Los impuestos a los que estás obligado por las leyes tributarias. ¿Cómo pagar? Déjaselo al experto, que es el contador, y tu empresario, empápate un poco, platica con él, oye, ¿por qué yo tengo que pagar esto? Oye, ¿cómo es el cálculo? Que tú aprendas un poco sobre esto, porque con base en eso tú vas a poder planear mejor tu negocio, él te debe de ayudar a planear el negocio. Perdón, darte de alta como realmente te corresponde y te conviene. Claro. Porque a veces tenemos un registro que no nos es conveniente. Así es. Eso es súper importante y a partir de ahí, decirle al contador, hazme una lista así de parvulito de kinder de todo lo que puedo deducir, todo, y tenerla así en el refrigerador y con base a eso planear. Y la otra situación es no dejes que tu contador trabaje solo. Yo tengo una empresa, yo le hice la apertura ante el SAT en 1991. ¿Saben cuántas veces me he reunido con el dueño? Es una S.A. para ver sus cifras contables y su información financiera en estos 22 años? Nunca. 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 El señor desde siempre, porque yo me recomendaron con él, ha confiado ciegamente en mí. Y yo se lo he dicho, es que haces mal. Haces mal en confiar. Tienes que estar pendiente de lo que yo... Confianza pero estar pendiente. Las dos cosas. La confianza mató al gato dice el dicho. ¿Qué mañas les recomiendas? El conocimiento es clave. Saber qué puedes deducir, planear tus compras. Por ejemplo, el ahorro, un tip muy importante que eso también nada más es para el anual. Si tienen muchos ingresos, abran su fondo, un plan personal de retiro, guárdenlo, que no quieran declarar o pagar, guárdenlo para su retiro y eso lo pueden deducir. Obviamente pueden deducir creo que hasta ciento y cacho mil pesos, no pueden deducir todo, pero es una buena forma anualmente de ahorrar un dinero que no se va haciendo ahorita, después bueno ya cuando te retiras es otra historia, pero es una muy buena forma de ahorrar, averiguar este tipo de cosas, informarte qué puedes deducir, cómo puedes deducir y planear tus compras. Y dejar de temerle Hacienda. Claro que sí. No hay que temerle Hacienda. O sea, pagar sin miedo pues. Claro. Y asesorar. Es más, yo hasta te puedo decir acércate Hacienda si tienes problemas hoy con tus declaraciones. No te va a pagar, no, no, ah ya llegó, a ver, la judicial, no es cierto, te van a ayudar a resolver tu problema porque eso es lo que le interesa al fisco. A Peña le va a gustar tu discurso. No me interesa si le ayuda a Peña, es que tenemos que sembrar en los ciudadanos la semilla de que hay que pagar impuestos porque de otra forma no vamos a salir adelante. Pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Ha sido totalmente una luz saber que hay esperanza. Hay esperanza. y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. que hay que pagar